Muy buenas noches, semana de los Grammy. La cantante cordobesa Marta Liliana López Llorente, que no le gusta que la digan así, sino por su nombre artístico que es Martina la Peligrosa, fue una de las candidatas al Grammy que se realizó anoche en una ceremonia en Las Vegas, en Estados Unidos. Martina fue considerada, para cantidad del Grammy, por haber sido una de las cantantes descubridas por José Gaviria en el álbum Mujeres por Colombia, donde también participó su hermana Adriana Lucía. Por eso es nuestra invitada esta noche. ¿Por qué La Peligrosa? ¿La Peligrosa? Bueno, La Peligrosa fue un nombre por el que me llamaba mi abuelo paterno, Antonio López, me decía Martina la Peligrosa. Con el tiempo descubrí que era un personaje de una novela, de la telenovela Calamar, y lo hacía Teresa Gutiérrez, un personaje que estaba loco. Y mi abuelo decidió llamarme Martina la Peligrosa. Ah, pero bueno, es decir, el origen no es que se te haya ocurrido para el lanzamiento de tu nombre como cantante. No, lo cierto es que después de muchos años, yo siempre fui conocida como Martí López, en el mundo de la música, y me acordé que mi abuelo me decía Martina la Peligrosa, me pareció chistosísimo, se lo compartí en ese momento a Carlos Vives con quien trabajaba, mi hermana se reía del asunto, y decidieron llamarme como ahí escondiditas Martina la Peligrosa, y así fue. Pero a la hora de la verdad tú no tienes nada de peligroso, ¿o sí? Bueno, yo no sé qué dice mi esposa. ¿Sí? No, no, no. ¿Ustedes son compañeros de marido y mujer? Sí. ¿Tienen bebés? No, todavía no. ¿Van a tener? Sí, el disco. Por ahora el disco que estamos a punto de parir. Oye, ¿con qué canción participaste en los graves? Bueno, en este disco participé con una canción que se llama ¿Qué será de mí? que la cantaba el binomio. Ah, el binomio de oro. El binomio de oro. Sí. ¿La cantamos? Rafael Orozco, claro que sí. No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante a tu alma. No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti yo no podría vivir. Y de qué me ha valido llevarte en mí, si al final me ha tocado sufrir y sufrir. Me has tenido en tus manos como un barco de papel, que ya es a la creciente y ya no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echaste a perder. Y el colo. ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Cómo es la historia de esa canción? Bueno, José me invita a participar de este disco, José Gaviria. Ya lo había hecho anteriormente con otros artistas nacionales e internacionales. Y quiso hacer un disco de vallenato cantado por mujeres. Entonces, me llamó a participar de esto y no pude negarme porque soy amante del vallenato y sobre todo del vallenato viejo este, vallenato que veíamos en mi casa. Y qué honor además participar de este disco de mujeres no solo colombianas, sino esta Rosana, por ejemplo, de España, Rosario, Olga Tañón, Natalia Lafourcade de México. Bueno, una cantidad de mujeres que admiro impresionante y hacer parte de este disco sin duda es un honor. Bueno, oye, pero Martina La Perigrosa no solamente es peligrosa, también es coqueta. Sí. Y también es enamorada. Mucho. Y también es reflexiva. Sí. Y también es... Decidida. ¿Cuál? Decidida. Ah, decidida. ¿A cuál de las Martinas fue la que te convenció de casarte? La enamorada. ¿Cuántas veces se casaron o qué viven juntos? Bueno, nos casamos hace tres años y vivimos juntos ya hace unos siete, por ahí. No puede ser. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué hablo yo de que es coqueta, enamorada, reflexiva y decidida? Bueno, porque Martina se dedicó a trabajar seriamente en la música y tiene cuatro videos. En uno es coqueta, en otro es enamorada, en otro es reflexiva y... ¿Cuál es el video de coqueta? Bueno, esta canción se llama Conmigo. Es una canción súper alegre. Es la canción del disco que ya viene, que conecta esa parte caribe mía, esa parte colorida del baile. Entonces, cantemos él conmigo y luego un pedacito de vida. Muy bien, claro que sí. Es que hace rato estoy viendo, notando las piernas pa' venir a sacarme a bailar. ¿Cómo te siga demorando? Otro sí va a venir hasta acá. Te estoy esperando, el tiempo se pasa, la noche perfecta volando se va. Puedo enseñarte como tú a mi lado, si es lo que quieres, podría sudar. A la luz de la vela, el movimiento de cadera. Y bailando champeta, que se aprenda a la fiesta. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Yo no te quito la mirada, contigo es que quiero bailar. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Déjame ser tímido, niño, que si tú no sabes, te enseño. Oye, ¿y de quién es Conmigo? Es mía, es una canción mía, como todas las que vienen en este disco y están ahora en este EP que acabamos de lanzar, que se llama Alma Mía. Y todas las canciones son escritas por mí, a veces con ayudita del señor Varón. ¿Ya le intervino en la creación de Conmigo? Sí, claro. Él es el productor de este disco junto con Slow Mike de Chockeptown. Bueno, pero que hable de la producción del disco. Bueno, este disco lo hicimos con Slow. Fue un trabajo que, bueno. ¿Y cómo te llamas tú? Bueno, Jairo, Jairo. Yo soy Jairo Varón, el esposo de Marti, productor y arreglista. Entre nosotros hicimos las canciones. Luego nos vimos con Slow y empezamos a darle cuerpo a todo lo que ya viene en el disco. Bueno. Las muestras son estas cuatro canciones. Bueno, ahora, Martina la enamorada. Tus ojos. Todos nos hemos enamorado alguna vez de los ojos lindos, ¿verdad? No sé. ¿Usted no? ¿Se ha enamorado alguna vez? Pero por supuesto. Entonces, esta canción es inspirada en una canción de Alfredo Gutiérrez, bueno, que cantaba Alfredo Gutiérrez, que se llama Ojos Verdes. Ah. Entonces, siempre me llamó la atención, que siempre canté esta canción, pero hasta que compuse mi canción, me di cuenta que Alfredo decía, Ojos Verdes como el mar. Sí, claro. ¿Y tú tienes ojos verdes como el mar? Como un café. No, sí. Los míos se parecen más al río Sinú, más que nada. ¿Más al río Sinú? ¿Quién en tu familia tiene ojos verdes? Mi familia, mi papá tiene los ojos verdosos, mi hermana también tiene los ojos claros. Pero esta canción la hice para el señor que tengo aquí al lado, que tiene los ojos verdes. Es que además Alfredo Gutiérrez tiene todo tipo de ojos, ojos verdes, ojos indios. También tiene una cosa con el pelo, el pelo corto, el pelo largo. Bueno, entonces, basada en los ojos de Alfredo Gutiérrez, tus ojos. Sí, tus ojos. Enamorado. Tus ojos. Hay una enamorada, ¿no? Enamoradísima. Maravillosa. Estoy enamorada de ti El mundo se detiene, sí. Cuando yo te miro, mi corazón suelta un suspiro. Me enamorado de tu boca, me enamorado de tus ojos verdes como el mar. Estoy enamorada de ti, qué cosa más loca. El mundo se detiene, sí, te beso en la boca. Tu sonrisa preciosa, eres mi más grande deseo. Quiero dormir en tu boca y vivir ahí en tus ojos verdes como el mar. Estoy enamorada de ti, qué cosa más loca. El mundo se detiene, sí, te beso en la boca. Y bueno, para ir a comerciales, un pedacito del video de tus ojos. Estoy enamorada de ti El mundo se detiene, sí. Cuando yo te miro, mi corazón suelta un suspiro. Me enamorado de tu boca, me enamorado de tus ojos verdes como el mar. Estoy enamorada de ti, qué cosa más loca. El mundo se detiene, sí, te beso en la boca. Y ya oigo una voz que me susurra, que ni siquiera se me ocurra, responder a tus insultos. Busco la manera de calmarme y de ser impermeable a tu lluvia velenosa. Y estoy cargando mi arma de besos, llenándome de emociones. Y al hombro mi mochila cargada de sonrisas y mi escopeta de canciones. Ando cambiando veneno por amor, veneno por amor, veneno por amor. Ando cambiando veneno por amor, veneno por amor, veneno. Martina, la coqueta, la elaborada, la reflexiva. Ahora Martina, Martina contra el viento. ¿Eso es Martina la qué? Reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una canción en un momento de reflexión en mi vida, un momento en el que de esos difíciles en los que uno se siente solo. ¿Está metido el señor ahí? Bueno, sí, porque él vive conmigo, le toca a todas las Martinas. ¿Y cuál fue el origen de la reflexión? Bueno, a veces estas crisis que nos dan a los artistas de ¿para dónde voy? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué hago yo, señor? ¿Aquí al lado? No, y resulta que esta canción termina en una reflexión muy bonita, porque precisamente mirar alrededor y sentir que tienes personas que te quieren, que te empujan, que te ayudan, que te dan la mano, como en este caso, este señor que tengo que ir al lado. Y te hacen pensar en que todo va a estar bien y que finalmente todo va a valer la pena. Entonces de eso se trata un poco esta canción. Oye, ¿qué fue el primero? ¿Él o tu dedicación a la música? La gallina. Primero fue la música, primero fue la música porque yo me dedico a esto desde que tengo nueve años. Luego nos conocimos precisamente en el proceso mío de llegar aquí a Bogotá, empecé a trabajar en un lugar donde él tocaba guitarra y me enamoré. San Sebastián. Eso se acabó. Se acabó San Sebastián. Oye, ¿tú eres en Bogotá? Sí. ¿Y cómo es que en Bogotá no se enamora de una cordobesa? No, pues imagínate. Tanta cosa que tiene para uno enamorarse. ¿Y tú nunca tuviste a novia de Bogotá? Sí, claro, también sí. ¿Y qué recondarías? ¿Mejor con chicas de novia de Bogotá o novia de Costeña? No, yo pues... No, obviamente la Costeña, obviamente. Tengo un micrófono en la mano. María Martina, la reflexiva y la canción se llama Contra el Viento, ¿no es cierto? Así es. ¿De qué trata? Contra el Viento es precisamente tratar de salir a través de la música, o en este caso fue mi experiencia personal, por la música, para la música, por la gente que tengo al lado, salir de un momento difícil de la vida. Y saliste. Y sin duda. Y bien. Sin duda. Entonces, mira, un pedacito de ustedes dos en la reflexión y luego empatamos el videíto de tu canción. Claro que sí. Dice así. Ok. Me encuentro sola y de frente contra el viento en mitad de este desierto que algunos llaman soledad. Intento aferrarme a lo que siento y aunque el tiempo pasa lento, aún puedo ver más allá. Y pienso en ti, que en tus ojos te muestro, que me pintan el amor, que me llenan de felicidad. Y siento que todo va a estar bien, que va a valer la pena. Y si me dices que te quedas un regalo de la vida, entonces mira hacia arriba. Y siento que todo está mejor, amor de mis amores, porque me pinta de colores todos los días con tu risa. Sabiendo que eres mi destino, me te enseñaré el camino. Si tú quieres andar de lo menos contigo. Oye, mira, entre... Te pregunto a ti. A ver. Entre... Martina la coqueta, Martina la enamorada, Martina la reflexiva, Martina la decidida, que es la que viene ahora. ¿Cuál prefieres tú? Creo que la decidida. ¿Así? ¿Más si la enamorada? Es que con la decidida tengo la enamorada. ¿Cómo es la historia de Me Voy? Me Voy fue una de las primeras canciones que creo que compuse cuando... Es la de La Decidida, ¿no? Sí, La Decidida. Es una canción de decisión porque... Porque a veces uno tiene que decir Me Voy. En el amor, o en el trabajo, en donde no estás contento, o a veces en las relaciones, en las amistades, o en el lugar donde vives. A veces hay que tomar la decisión de decir Me Voy. ¿Y en este caso te ibas de qué? ¿De todo? De una relación amorosa. ¿Te ibas de qué? ¿De la música, de la relación? Sí, de una relación en donde uno cree que a veces se trata... ¿De la vida? ¿De la música nunca has pensado eso? No, yo creo que nunca se me ha pasado por la cabeza renunciar a la música. ¿Es Me Voy de qué, concretamente? De una mala relación amorosa. De eso se trata Me Voy. ¿El predecesor? Yo voy a dejarlo hasta ahí. Pues se supone que si te fuiste y yo estaba aquí, ¿fue el predecesor? ¿Estás celoso? No, me fui. No, normalmente no. No tengo una naturaleza celosa. ¿Qué quieres decir normalmente? Sin motivos, ¿no? O sea, yo de verdad soy un tipo súper relajado. Con el tema. Hasta cuando uno no tenga motivos, pues como cualquier persona. Es un compañero silencioso. Mientras ella es la peligrosa. Él es más peligroso que yo a veces. Lo que pasa es que yo me gané el nombre. Bueno, Me Voy tiene un video espectacular. Sí. Muy bien. Me Voy fue grabado el video en una ciudad importante de Colombia. Y el CD que va a lanzar... Martina, en enero, desgraciadamente no tenemos ahora, si en enero llegará, incluye la grabación del video en una ciudad. La pregunta es, ¿en qué ciudad es? No hay una cosa que la identifique claramente, pero quien la conozca o quien no haya oído hablar de ella sabe qué es. Las diez primeras personas que digan en qué ciudad fue grabado este video que viene, recibirán el primer... ¿Ese es el primero? Sí, el primer CD que va a lanzar Martina, La Perigrosa. La canción se llama Me Voy. Me Voy. Con la interpretación de ustedes dos aquí. Iniciamos, empatamos con el gran video y vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del noticiero CMY. Martina y compañeros. Que soy una niña inmadura, que ya no soporta mi locura, que miro problemas donde no los hay. A ti no te importa lo que digo, tú sigues derecho, tu camino te das media vuelta y todo está normal. ¿Quién te dijo que yo quiero eso para mí? Háblame claro, no me sirve, porque si mira mi cara, amigo, decide si quieres estar conmigo. O me voy, te da igual si yo no estoy, y no quiero llorar más, aquí está tu libertad. Me fui, hombre, viviré sin ti, no valoras lo que soy, pues mejor apago y me voy. Ya me voy, ya me voy. Na, 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 ea. Y es tan doloroso tu silencio, mi tranquilidad no tiene precio Lo que quise darte fue felicidad La calma se escapa entre tus dedos, vivimos los dos en un enredo Atrapados aquí sin poder respirar Tú tampoco te mereces esto, ya lo sé Ahora que sabes lo que siento, mírame, háblame claro amigo Decide si quieres estar conmigo O me voy, te da igual si yo no estoy, ni no quiero llorar más Aquí está tu libertad Me fui, sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy Pues mejor aparte